La FIFA abre expediente a Argentina. El comité de disciplina estudia las actitudes de los jugadores argentinos y también de la selección de Países Bajos durante el encuentro de cuartos del Mundial. Argentina tiene un problema. La FIFA anunció la apertura de una investigación a la AFA por lo acaecido durante el encuentro de cuartos de final del Mundial de Qatar ante Países Bajos. En concreto, se estudia la actitud de algunos de sus jugadores y de la delegación durante el choque tenso que disputaron ambos equipos y también después. La nota dice, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha abierto un procedimiento contra la Asociación Argentina de Fútbol por posibles infracciones de los artículos 12, conducta indebida de jugadores y oficiales y 16, orden y seguridad en los partidos del Código Disciplinario de la FIFA durante la Copa Mundial de la FIFA. Holanda vs Argentina, partido que tuvo lugar el 9 de diciembre. La FIFA también anuncia que Países Bajos está siendo igualmente investigada. Además, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha abierto procedimientos contra la Federación Holandesa de Fútbol por posibles infracciones del artículo 12 del Código Disciplinario de la FIFA en relación con el mismo partido. El comité deberá deliberar con celeridad para determinar si algunas de las actitudes de los argentinos deben ser sancionadas, pues el encuentro de semifinales ante Croacia es el martes y no hay excesivo tiempo. Argentina está pendiente, pues podría perder a algunos de sus jugadores. La lupa está sobre Paredes, Dibu Martínez y hasta Messi.